Después de tanto tiempo, desde la noche que te dije adiós, ¿aún sientes amor por mí? Mira si te tengo amor, candoyando por ahí, preguntando cómo estás, averiguando de ti. Ay, mira si te tengo amor, que cuando tú no me ves, por tu puerta paso yo, y te hablo en que tú no estés. Y te vi, te vi abrazarte a él, y ahogada ya mi voz, por no gritar callé. Y te vi, besarlo con pasión, y entonces comprendí, que ya no era yo. Mira si te tengo amor, que ha pasado el tiempo ya, y no hay odios ni vencó, entonces mira si te tengo amor. Y te vi, te vi abrazarte a él, y ahogada ya mi voz, por no gritar callé. Y te vi, besarlo con pasión, y entonces comprendí, que ya no era yo. Mira si te tengo amor, que ha pasado el tiempo ya, y no hay odios ni vencó, entonces mira si te tengo amor. ¡Gracias!